Y ahora cambiamos rápidamente horario, nos vamos más tarde, ayer llegó Marilina, va a estar reemplazando a Lali por un mes exactamente, y bueno, muchas emociones. Así es, Marilina que realmente sorprendió, yo veo a todos bastante entusiasmados con tener a Marilina, nada más y nada menos que Marilina. Encima, la protagonista todos, vamos a conocer más de su vida en la nueva serie que se viene, todo Marilina, todo rojo, así que acá está el resumen. Dice el dicho, al final de la tormenta sale un sol, ahora solo vete, vete, no quiero saber nada de vos, ahora otro sueño de mi corazón, no me llames para que me mandas flores. La apertura que tenemos, por favor, con la diosa de Marilina, con nosotros. Es en la parte de la respiración, verdad, que en un pequeño momento usted te fue, como que se te acabó el oxígeno, y se sintió un poquito ahí, verdad. Y la verdad que le pusiste también muchísimo sentimiento, y yo creo que la gente también notó eso en su casa. Te salió súper bien, y me encantó, me encantó, me encantó. Y a seguir adelante, mucha fuerza, mucha fuerza. Tienes un gran potencial, pero tu timidez te juega en contra. Tienes que soltarte más, te vio un poco nervioso. Hoy no era día de decir ese tipo de cosas, pero te vio un poco nervioso, pero tenés que creerte más en vos. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tu pasión de amores nunca es de ganar. Hola, Daya, ¿cómo estás? Buenas noches. Creo que ya encontré a alguien que me va a destronar. Ah, qué. Me encantó la presentación, Ape, te hagas nota para ahí, te doy que tomo allá. Mucha actitud, me gustó también que hayas jugado con las cámaras, que te vayas allá, Yuyiko Ape. Me encantó la presentación, tenés una hermosa voz. Muchísimas gracias. La mayor cantidad de votos del público ha sido para... ¡Cabel! ¡Vamos, Cabel! ¡Pimba! Te he salvado por el jurado, Daya. ¡Vamos, Daya! ¡Bien, Daya! Paraguay, aquí hay un empate Continúa en competencia ¡Lisa! Bien, Lisa Bueno, así despedíamos entonces a un participante El clan fue el que decidió, me decía, fuera de aire Ale Así es, Aquiles cerrando y inclinando la balanza hacia Lisa Qué importante es la presencia del clan de Rojo en estos días Así que ya saben, a no perderse esta competencia Que es de verdad Rojo Estamos a full con esta segunda temporada Y todo va a ser más emotivo también con la presencia delativa de Marilina Así que ya saben, hoy a partir de las 21.45 ¡Cinco!